En acatamiento de la Orden Judicial, el Patronato Nacional de la Infancia asumió la protección de 42 adolescentes varones de la organización no gubernamental que fue allanada esta mañana. Un equipo de profesionales en psicología y trabajo social acompañó en la diligencia judicial y trasladó a los adolescentes hacia otras instalaciones seguras, donde se les asegura su integridad. Además, tutores y personal auxiliar de cuido directo están atendiendo a la población. Respecto de las acciones judiciales en oficinas locales, la Administración tomó todas las medidas para garantizar la continuidad del servicio a la niñez, a la adolescencia y a las familias de esas comunidades. El PANI ha coordinado con el Poder Judicial y está a disposición de esta instancia para las diligencias que se requieran. ¡Gracias!